Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer la actividad número 5 Escribe una historia para tus títeres Entonces, antes habíamos hecho títeres de diferentes actividades Por ejemplo, el animal más favorito, un títer sobre eso Ahora vamos a hacer una historia sobre todos los títeres Para hacer ya como que la presentación final Entonces dice Uno de los aspectos fundamentales para cualquier función de títeres Es la historia que estos van a contar Recuerda que esta semana estás trabajando sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza Con esto en mente ya tienes el punto inicial de la historia O sea, ese es el tema El tema principal es cuidado del medio ambiente y naturaleza Asimismo tienes un personaje que es tu títeres Ahora, las historias tienen al menos tres partes fundamentales El inicio, el nudo y el desenlace Aquí vamos a ver, más abajo vamos a ver qué significa cada uno Sigue las siguientes indicaciones como una guía para tu historia Entonces vamos a empezar con el inicio En esta sección se debe presentar a tu personaje Trata de imaginarte dónde pudiera estar Puedes situarlo en una de las regiones del Ecuador Adicionalmente debes presentar una problemática relacionada con el cuidado del medio ambiente Esta es la introducción Entonces, ¿qué está diciendo? Que vamos a introducir a nuestro personaje principal A uno de los títeres lo vamos a introducir Ahora, puede ser donde sea, en cualquier región Pero tiene que estar relacionado con el tema principal ¿Cuál es el tema principal? Cuidado del medio ambiente y la naturaleza Entonces, una vez que tengamos la introducción Vamos a seguir con el nudo El nudo es ya más como que el desarrollo de la historia Es el espacio en el que se desarrolla la historia La problemática y el personaje que construiste antes Ahora cobran sentido Es en esta sección en la que debes contar la mayor parte de tu historia Es lo más como que la parte central Donde se desarrolla la mayoría de la trama de la historia Aquí es donde ustedes pueden hacer las interacciones entre los personajes Entre los títeres Y pueden como que construir la historia De ese enlace que ya es la tercera y última parte de su historia Dice, es el final En esta sección se resuelve la problemática inicial Y se da un cierre y conclusión a la historia Claro, no se olviden que todas las tres partes Tienen que estar relacionadas al tema principal Y en el desenlace ustedes pueden poner como que una pequeña reflexión Una pequeña conclusión Donde hacen una conexión de toda la historia al tema principal Entonces, no importa de lo que estén hablando Tienen que, a la final, en el desenlace Demostrar cómo se conecta toda su historia al tema principal Es como una reflexión, ¿no? Para construir tu historia debes utilizar de forma adecuada Los signos de puntuación Esto es importante para tener una buena ortografía ¿Sabes cuáles son? La siguiente imagen puede ayudarte a realizar tu trabajo Entonces, tenemos una variedad de signos de puntuación Tienen punto Puntos suspensivos La coma Los signos de exclamación Punto y coma Signos de interrogación Y los dos puntos, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes signos de puntuación Que hay que saber cómo usarlos Y aquí vamos a aprender cómo usarlos Los signos de puntuación nos permiten estructurar frases de forma adecuada Para expresar y transmitir nuestras emociones Sentimientos o pensamientos Entonces, también te ayudan con las historias que cuentas Aquí tenemos una coma ¿No? Y tenemos un punto, por ejemplo ¿Qué nos ayuda a hacer esto? Nos ayuda como que De alguna manera A dividir las ideas del texto, ¿no? Entonces Este es el texto Pero Si es que no habría coma y punto Se leería de una sin parar Diría Y transmitir nuestras emociones Sentimientos o pensamientos También te ayuda con las historias que cuentas No Hay que pausar Y transmitir nuestras emociones Sentimientos o pensamientos También te ayudan con las historias que cuentas Entonces Este punto lo que ayuda es a dividir Como que la estructura de la frase Y a dividir ideas Y la coma ayuda como que Cuando es un enlistado Por ejemplo Aquí está enlistando emociones Sentimientos y pensamientos Se pone una coma para poner una pausa Para que no esté todo muy corrido Los signos de interrogación Se utilizan para preguntar Dan cuenta de un interrogante sobre un tema Y hacen clara la intención de quien escribe O sea, una pregunta, ¿no? Cuando son una pregunta Ponen los signos de interrogación No se olviden que es Al principio y al final de la pregunta No solo al final Los signos de exclamación Se utilizan para dar importancia O relieve a una frase o idea Demuestran sorpresa y asombro Digamos que están En su historia Están escribiendo el diálogo De uno de los personajes Este personaje se emociona sobre algo Y dice algo Pueden usar signos de exclamación Y eso demuestra La actitud del personaje La actitud positiva del personaje Ahora No siempre es positiva Puede ser que el personaje Está molesto Está bravo Y le está llamando la atención al otro También podría ser Signos de exclamación Pero no se olviden Que es signo de exclamación Al principio Y al final Aquí les hago un ejemplo El signo de pregunta es así O sea, ponen lo que sea aquí Y se cierra con otro Y también los signos de exclamación Es así Y se cierra con este Al principio y final El punto En cambio se utiliza Para cerrar una idea U oración Los puntos permiten Dar orden expreso A las frases Y nos ayudan a cambiar Las secciones de un párrafo O historia Recuerda que siempre Que termines de escribir una idea Coloca un punto final Como aquí Acaban la idea Ponen el punto final Para cerrar esa idea Y comenzar con una nueva La coma Se utiliza para dar aire O un espacio En una misma oración Permita una separación breve Entre una idea Y otra Entonces como vimos arriba Es solo para dar Como que una pausa Y evitar que esté todo Muy corrido ¿Qué otros signos Encuentras en el listado? Investiga sus usos En un libro de texto De este año O de años anteriores Y utilízalos Para construir tu historia Ya falta poco Solo un paso más Y terminaremos El proyecto de esta semana Entonces Les doy un ejemplo Aquí tenemos Las comillas Que también Que también puede ser uno Y bueno Si encuentran algún otro Pueden también ponerlo Pero ese es ¿No? Ah Aquí Bueno aquí también Tenemos los signos de pregunta Los signos de interrogación Pero ya están acá Entonces ustedes pueden investigar De cómo se usan Las comillas ¿No? Ahora Dice La actividad 6 Que es ya crear el escenario Entonces Aquí vimos Cómo hacer La historia De la De la De la La historia De nuestros personajes De nuestros títeres No se olviden Es inicio Nudo desenlace Es la introducción El desarrollo de ideas Y el desenlace Que es la conclusión O reflexión final ¿No? No se olviden Que siempre deben conectarlo Al tema principal Que es cuidado El medio ambiente Y la naturaleza Entonces Escriben la historia Y luego vamos a continuar En el siguiente video Para crear el escenario Y presentar La obra de títeres Que son hacer En otro video Con Victoria Entonces No Si tienen alguna Pregunta o comentario No duden En contactarnos Pueden escribir Algún comentario Abajo en el video Y nosotros Trataremos De responderles Y si es que desean También pueden Ingresar a nuestra página web El link está En la descripción En el video Entran a la página web Y nosotros Les podemos contactar O sea Nos pueden Ustedes contactar Por ahí Y nos pueden Hacer una pregunta Si es que desean No se olviden De dar el like Y suscribirse al canal Para apoyar al canal Gracias por ver nuestro video Y nos vemos En el siguiente video Gracias